Me cago en la puta Un segundo, ahora vuelvo Falsa alarma No, 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 no es Pues lo que te estaba diciendo Que voy un momento al ataque Y ya a recoger unas cosas Daría 200 El canario está agobiado, ¿no? Pues voy a dar algo para que se lo hace 180, correcto Bueno, cuando yo vaya a buscar el Jai Voy para las minas Llego a las 2.000, va a subir Siguiendo, subiendo el 3 ¿Dónde está el canario? ¿Dónde está el canario? No sé ¿El canario fuma? Bueno, a ver, ¿qué pregunta que te respondemos? Ah, hostia, yo soy malo para preguntar Para otras cosas soy la polla Pero... Pues cotilla, venga Eh... Oye, bueno, eso sí que tengo bastantes Que se pueda contar en mitad del refugio a pocos Pero... ¿Qué ha pasado? Se me ha quitado el estrés Eh... Y... Vale, sí, es propio Estás en una zona de relajación Estaba haciendo sesión de fotos ¿Quién? Estaba haciendo sesión de fotos ¿Quién? Yo ¿Y dónde tiene la cámara? ¿Qué? ¿Y dónde tiene la cámara? Es una GoPro de las antiguas Ah Con la bata de Harry Potter Imagínate Si es antiguo Ah, bueno Eh... Por lo que estaba diciendo ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Eh... Para que te desestrese ¿Quiere un porrete? No Generadicción Bueno, pues no... Pues no te doy un porrete Generadicción Yo no tomo esa mierda A ver Sí Eh... Pregunta Después me he expresado más Por una de... Yo me paso Ah, sí Es que claro Que así Preguntas que pueda hacer Ahí a lo loco Aquí Eh... Voy a apagar la radio Eh... Me salgo de radio un rato Cualquier cosa Estamos en sofá Ay, Dios ¿Qué pasa? No No, nada Te has crujido de la espalda Solo es eso Eh... Pues yo Me he dado un paseo Con la moto ¿Vale? Porque me apetecía Ver la ciudad Desde... Desde... Arriba ¿Sabes? Y... Y hay unas vistas preciosas La verdad Hay unas vistas preciosas Hay concretamente Tres... Eh... Vistazos O sea De... Los tres edificios tochos Se ven preciosos Desde ahí Sinceramente Aparte... Aparte de eso Prácticamente Fíjate Desde ahí Es como si de repente Hubiese visto algún coche En algún sitio Desde ahí Fíjate Ah... Joder Si no Y... Claro Pues... Pues bueno Yo... He hecho un poco... Eso A ver Y fantasía Claro Me quiero morir A ver otro Espera que me siento Vale A ver Bueno Eso Pregunte Yo le respondo A ver Pues yo lo sé Como no te... Ah... ¿Qué pasó en...? ¿Qué coño? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el... En el hospital Que al final Como me salí de radio? Nada 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 Ah, vale Vale Es que me salí de radio Un momento Porque tenía que contar Un chismesito Sigue preguntando Pues Créeme Estas son oportunidades Únicas Porque no suelo Ni de nada A mí me estoy bastante confuso ¿Por qué? Largue Bueno Cuéntala La verdad es que tiempo tenemos Mejor por allí Sí, es que... Es que... Es que... Dejémoslo en que Ella y yo No podemos salir de aquí Hasta que no... ¿Sabes? Porque... Porque por lo que sea Nuestros vehículos Es como si no fuesen nuestros Aves ¿What? Sí Entonces Tenemos... Necesitamos que... Ha venido el de embargación Y ha dicho Estos dos son míos Sí, y... Y por lo que sea El de embargación Ha dicho Pues vamos a pintarlo todo de rojo A ver qué pasa ¿Quién ha hablado por radio? No lo sé Yo no estoy en radio Una voz muy cúntula A ver Hola Hola, hola Hola, hola Este era... Me ha engañado Este... Joder, este sé quién es Pero... Me ha engañado No te he engañado Uy ¿Qué coño? Alex Eh... ¿Estás tú aquí? El... Falanzero ¿Quién es? A ver Eh... Atze Eh... Yoko Básicamente Eh... Cuando haya Muchos coches en refugio Ah, no, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no ha dicho nada Ah, no sabe nada Vale Eh... Yoko Cuando haya mucha gente O sea, muchos coches en refugio Es cuando los militares dicen Vale, hay que ir enviándolos a los garajes ¿Sabes? Pero hasta que eso no ocurra Cuando ocurra ya verás que no Eh... Pero es que me dijiste que era cuando había tormenta Y había tormenta Y el puto coche No Cuando haya... Cuando haya tormenta de los militares Pero ¿Quién es? En refugio de coches Es Yoko Yoko Canario A ver A ver, gente Que básicamente Básicamente Lo que pasa cada X tiempo Más o menos cada 10, 15 minutos O así Es que viene el señor mecánico Y dice Pero ¿Por qué todo el mundo ha dejado aquí aparcados los coches? Me cago en la puta Y entonces se encarga manualmente de llevarlos pacíficamente al garaje Haciendo básicamente que le da un besito en el capó de los coches Un mantenimiento básico a los vehículos Exactamente Le da un besito en el capó Y le echa la gasolina hasta la última vez que lo pistes Entonces Lo lleva el mecánico o los militares Eh... Los militares aquí no rentan No, no hacen una huella El caso El caso está El caso está Vale Que El mecánico es súper majo Se llama Jordi Mimamente La verdad nunca me ha dicho No, no, no Nunca me ha dicho El nombre en verdad Pero Es raro que sea catalán Y sea tan generoso Aquí hay algo que no me cuadra No me cuadra No, no, no Luego 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 tiene comisión Luego tiene comisión Pero no se lo pregunto Son muy generosos ¿Qué dices? Eh, no sé en qué dimensión vives ¿Cómo ha empezado a sesear de repente? No Canario 6-1 Escúchame ¿Quién tiene una BF? ¿Apochito? Amor Eh, Kira Amor Kira Eso de cerrar los coches no, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? No Escucha Escúchame Que Ha pasado Cosas Escúchame Que ha sido No, no Si las he cerrado ¿Me acabe a subir a la moto? Escúchame Escúchame Que En la tormenta Ha pasado cosas raras Que Que ya Un coche suyo Y mi moto Se han cambiado de color Incluso Y Y no la podemos cerrar Estamos esperando A que el A que el señor Jordi Pero si tienen Pero si tienen cosas Si tienen cosas Ya, ya Por eso Yo mismo tengo La moto Y su coche Aquí Pero que Se ha rayado Y creo que no se acordaba De eso No, no Pero que yo La moto Y la autocaravana Las he cerrado No, no Están abiertas Ya vale Pero yo Las he cerrado Están abiertas Que si Que si Pero que Claro Es lo que estoy diciendo Procedo a requisitar Todas las de troles Te mato Para salir ¿De qué entras Estás enamorado Ahora De un coo Esperate Que nos ve Llegando A su pato Es un minicooper Tío No le puedes rechazar A un minicooper Madre mía Eh, me salgo De radio Me estoy saturando Estoy en la zona De billar Y con razón Y con razón Saturación mental Tú tienes Mucha más paciencia Que yo, eh Aire Tete ¿Cuándo tienes Una rata? Desde hace mucho Se llama Jeff Ah, es verdad ¿Qué coño? Bueno, cada uno Con sus cosas A ver Cada uno Con sus cosas Sí, sí Sí Digo ¿Qué haces? A ver ¿Qué está pensando? Nada Cosas guarras, eh Álvaro No, no No, que está pensando Que está pensando ¿Qué está pensando? Estaría feo Por su parte Aprovechar que piensa La verdad Sí Es muy denunciable Un pulso Un pulso Un pulso ¿Quién se anima a un pulso? ¿Quién se anima a un pulso? Eh, pues mira Me apetece Confirmo, está abierto Ya verás Me apetece A ver La madre que lo parió Hostia puta Ay, Dios ¿Puedo? Ay, Dios ¿Qué? Pero que Pero que Pero que Pero que Falta Si Mira, mira No, no Espera 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 Me 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 Que No, que ya me he picao Ya me he picao Pero que Tiene superpoder ¿O qué? Ufff Piro Piro No, creo que tiene Esa es mi gata Creo que No, es mi gata Perdona No, 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 le doy despacito Mira, voy a darle Despacito, despacito, despacito Yo creo que tiene un brazo mecánico Algo Que 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 Te he hecho ya ahora un Dios Dios Piro 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 Eso Eso Es Tintra Una chica Solo me ha ganado una chica ¿Quién te ha ganado? Pero 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 ¿Quién es así de la que te ha ganado? Una de pelo rosa Joder Yo no me presento a eso Es que Es que Escúchame Que es prácticamente Que es prácticamente Que es prácticamente Que Escúchame A ver Venga Que poco Lo que estoy Lo estoy cansando Lo estoy cansando Lo estoy cansando Hacerme caso Para nada Me estoy cansando yo Más que él No puedo Venga Que no 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 Que me di loco el brazo Es broma Pa' una Mato Esto Creo que ahí no era Bueno Ruso No te muevas Una polla Bueno Ok Adiós No Pero como lo haces Ah vale Esto Ayuda Vale pero suéltame con cuidado Por favor Pero pa' qué Eso es un poco eh Ay no Ay no Ay no Esto no me gusta nada Eh Pues nada Creo que has presionado demasiado el músculo eh Al límite de Si si Creo Creo que Creo que Es muy sobrepaso Oye Estoy un pecador No No hagas eso Ay Bueno A ver si se reconfigura Pues Que está No A ver Hazlo conmigo A ver Claro Por eso Que está pasando Que Que está Que está pasando Oye Oye Ayuda Cargarme Ayuda 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 Ay Tira a nuestra En radio Ayuda 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 Espera Ayuda 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 Quitaros 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 Estoy comiendo Quítate coño Quítate el medio coño Quítate canario Ahora Perdón Quitaros un momento Ay Dios Perdón Gracias Vale Vale Espérate Que sé Como desconfigurarte Sí, sí Gracias Te desconfiguramos ¿Puedo hacer un salmón? Que se tumbe la camilla Sí, sí, sí Sí, por eso Así se lo desconfigura A ver Desconfigurate Chiquillo Vale Ay Ay Ay, no Ay Me ha doliado Más Me ha doliado Más tumbarme En la camilla Pero no me agarres Ah Pero ¿Pero por qué me deis Todo el mundo Una paliza hoy? ¿Pero qué? ¿Pero cuál fue el mal Que yo hice? Pero No, pero lo de este hombre Con su brazo Eh Ah Que sí Que cabrón de la él Se ponía el entretenso Para que lo haga Todo el músculo Tengo que echarme La silla Sí, sí Eso te Eso te Eso te iba a decir Yo Escúchame Te diría De hacer una revancha Pero yo creo que Hemos roto la metafísica ¿Eh? Eh Ese de ahí Te quiere echar una ¿Quién? Ese Caballero Ese de ahí Te quiere echar un pulso Que se le ha roto el brazo Al pobre Ah Vale Espérate a que vuelva Espérate a que vuelva Y echarle un pulso Vas a flipar Sí Eso sí ¿Por qué? No creo que estoy Comodo Eh Bueno A mí me han dado una paliza Ah Vale Entré en su radio Entré Ah Yo estaba en radio ya Alo, aló Parse ¿Qué? ¿Qué? Eh Eh ¿Tú cómo se llama? No me acuerdo No me acuerdo que se llamaba Kira Espera ¿A dónde ha ido? Eh Que te metas en radio Ha dicho ¿Tú cómo que parse? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? Repíteme parse ¿Quién es parse? ¿Quién es parse? Álvaro ¿Quién es parse? ¿Qué pasa? No vuelva a arrepentir eso no No vuelvas a arrepentir eso no Si puede ser por favor Si Si no ¿Qué pasa? Nada Ah vale Pues me salgo de radio Sabéis dónde estamos La rata ahí corre un peligro En el roto Si Si Voy a Voy a Voy a Voy a Y por allá Espete quieta rata Espete en paz ¿Quién? Yo por allá ¿Quién es un inquieto? Eh Yo te paré con la parce Yo por allá Mejor no os lo diga No me haga hablar Ahí está Ahí está Espera 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 No 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 tienes celular esta parte de la pase este es un pulso contra este este es el muchacho gira estoy fuera de radio eeeh esto joder canario quitate pero como le ha pegado zola segura no la preguntes dios a ver Alex por favor pues no me ha ayudado escuchame escuchame que cojones que cojones no te esperaba mi maestria externa ah bueno vale eeeh eeeh tecnicamente he conseguido mi mi triunfo simplemente no se lo espero le pillé desde el lateral que no que no escuchame que yo casi me reviento el brazo osea en la en la polla yo lo haria pero es que después de lo que me ha pasado antes la verdad es que ahora me da susto que me estabas preguntando que le ha pasado al canal no lo se ya lo se a ver a ver que estamos hice por favor es no hace falta explicar todo lo que es obvio tío a ver canario toco toco lo que si si hubiera una competacion o competicion esto es increible tiene problemas con una pava y nos dice todavia que no preguntemos eh no pienso desembullar me niego bueno pues por meta ruso eh como que vas a por meta meta vas a tanto o que a ver si me ganas igual pa la neta acion yo eh canario canario ponte un momento a mila siiii tu por alla vale un segundo solo solo para silencio un segundo es para decir que al final todos los problemas que puedas tener tu los tenemos todos eh no eso no bueno si pero no gracias si bueno canario es que me da igual que no a ver canario osea es que ahora ya no puedes hace tiempo que tengo una mania con el nombre de parcero bueno no perdon que te diga mira pero no eh si estas hablando por radio no se te escucha no no esta hablando ah vale cocaina o metadona a ver si me ganas es tan sencillo ah vale te refieres a eso crees que hay unos cuantos palos si por ti gustan mucho los palos wow dime prueba prueba a meterte cocaina o metadona a ver si me ganas en el pulso no 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 mira si a ver lo que te llevo empezando decir que me voy a por metadona para que porque sabes que la metadona es como osea es como que te pones un telecomediaco encima ah vale y en donde consigues esto que te da asi un poco de droga defecto drogado pero llévate a canario canario vamos a por no es que conmigo estoy aqui pero que lo tengo que hacer eh quedarte en el coche visitando total y no puedo ir con mi caravana ay dios ay dios si quieres ah nada mejor no para que la no se como se dice pero para que la coja ay dios ay dios tu puedes tu puedes flanca tu puedes eh despues del nivel 10 que animal se puede conseguir de la catálogo de la catálogo de la catálogo catálogo capítulo catálogo la catálogo la catálogo la catálogo la catálogo yo por desgracia me tengo que quedar por si me necesitan para algo sabes oye vete lo veis yo 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 también quiero hazme caso yo también quiero oye vale dime me has dicho oye o voy a pero me cago en la puta bola de los cojones cariño echaste uno contra el ruso el que como y cuando ten cuidado con mi rata eh no se la he dejado aqui basicamente la he se que la he dejado aqui porque he venido en esta y he cogido otro coche pero 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 lo has visto es que no le sabes nada bien esperate ay mirad me sirve me cago en tu puta madre no estoy me no estoy me cago en la me cago en la me cago en la en la ala ole aleluia la cosa venga va el que gane se lleve 30 de chatarra e esto es ya personal jajajaj quiere empezar venga Mira, yo, yo, yo me retiro Mira, mira Me voy a dormir Toma por culo Toma por culo O sea O sea, cuál es la puta casualidad Es que, es que me O sea Sin más Corre, rata ¿Es que era rata? Sí, se ha ido para allá ¿Ha ido a buscar basura, joder? ¿Ata o no lo he echado? He metido cero Eh, de los que están en radio, ¿qué catálogo estoy cada uno? 16, casi 17 Yo, 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 yo ni poté Con estas misiones que tengo que hacer todavía, creo que ya llevo al 17 Bueno Eh, ¿cuál la has metido? Ninguno Ah, hola, buenas Una preguntita ¿Qué catálogo? De las personas que están en radio, cada uno ¿Qué? ¿Qué dice? 15 16 ¿Tú? 15 ¿No te he escuchado nada? 15 Y ruso creo que lo dijo el otro No No quería eso Si, eso en mi barrio se han dos tiradas más En el mío también Vale, pero más Tú vas con rayadas, ¿no? Sí, voy con rayadas O sea, le he dado la rayada, pero una segunda rayada la do a la lisa Ah, es fuerte Me cago en el... Pues anda Vale, pues anda También te digo, a este paso terminamos rápido, pero no como nos pensamos, ¿eh? Ah, sí Me cago A este paso le hago a la de tres Me cago Espérate que metas otra lisa Ojo, la rayada Ojo, ojo Ahí va Ah, bueno Ah, bueno Ah Ah, bueno La de ocho Sí, sí Por un momento me acojono yo también En plan, no me jodas Ya, pero también, ¿no? Sí Sí, sí, sí No sé yo cómo la he metido, pero sí Dejámoslo ahí, vale ¿Por qué no te metes, hijo de tu? Bueno, me siento Voy a pensar Pensa, pesa Porque esto hace falta, hijo Está de falta Tu padre Está muerto en la tumba, la maté yo El mío también No, está ya Adiós Uy, nada Ihhh Ihhh Uy, 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 uy Porque ha sonado como un niño autista Pero debe stripes Le doy una un bebé reni es quien nacido aquí no me encoño no me encoño pero no tengo ninguna que desgraciar